Vámonos al centro de la pista, chamacos, vamos a poner de ritmo, vamos a empezar, vamos a empezar a calentar motores Oye, en este programa, Omar y Mario son Internacional Valencia ¡La vas a matar, perro! ¡Escucha a su voz, Ana! ¡Escucha a su voz, Ana! ¡Mi cumbia rosa! ¡Ya llegaron, ya llegaron! ¡Todos los vendedores de la plaza! ¡Escuchas a su voz, Ana! ¡Escuchas a su voz, Ana! ¡Y toda la banda! ¡La tremenda plaza, sí, señor! ¡Vamos a beber cumbia, cumbia! ¡Oye, cumbia, cumbia! ¡Escucha, cumbia! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Cierra! ¡Ahora! ¡Que comience, que comience, que comience! ¡A Printes! ¡Y que comienza a hablar! ¡Cumbia! ¡En este programa! ¡Disfrútalo! ¡Con los pequeños! ¡10! ¡12! ¡Aí están por la mesa! ¡Y todos los van a tener una! ¡Oh no! ¡Vamos a la maquina! Ahí Hola Hola Vamos Toda la tremenda fuerza de los centros De nuestros anchos No puedo olvidarte Escuchemos un recorrido Y no lo creo Que hay un recuento De todos los que acaban con su boca Ay, palote Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Palote, palote, palote Ahí Ya lo presentamos, ya lo presentamos Todos los vecinos Es el tercer La banda más verde de tu boca Todos los coches, vamos Locos, 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 locos Vamos a ver Baila, goza, baila, goza La residencia audiovisual Internacional Valencia Vengo con sabor y cumbia Hola La segunda presa Ya presentes hoy Para cumplenero El coño Adelinos De Andrón Rayesi de Toluca Ya presente Rayesi de Toluca Andrés Y yo logro Dejarme El recuerdo De tu amor Y yo logro O, 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 o Para que no vueles Señor presente Que el pez De tu amor Para el tarazo Tonejo Y si corre Tonejo Por momentos Se me siento tan triste Oye Oye La elegancia audiovisual Internacional Valencia ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Y por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? Ya no se lo van las gracias Somos jóvenes ¡Vol, oh, oh! Que el pez Hacemos de Roberto Y con la banda Que se escuche ese Valencioso Perrón Mal, mal, mal ¿Qué plan que canciones? ¡Mira! ¡Que se mantiene la banda! ¡Que se mantiene la banda! ¡Ajá! Mira, mírame, otra vez Vaya, mi Gonzalo Ya se va la cumbia Calidad sin constrella En esta noche, por supuesto En este programa para La vida siempre pasa mi compadre Juan En este programa para la velocidad NGL y Toluca Vaya, mi Gonzalo, vayan a velocidad NGL y Toluca ¿Dónde estás? ¡Qué milagro de... ¡Vamos a hablar! ¡Hora de solterito! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Qué sabroso suena el tema! ¡Arriba, arrucía! Los diablitos en club Ya no se toman los diablitos Y si son diablitos ¡Vamos a hablar! ¡La pura crema y nada! ¡Y los ratosos de la 44! ¡Oye, señor! ¡Venga ese! ¡La banda de este muero ya presente! ¡La banda de este muero ya nos acompaña! ¡Venga la cortina! ¡Ya se va el sabor! ¡La banda de este muero ya se va el sabor! ¡La bolita! que el mundo que significa que te da miedo yo volveré a encontrarme con un amor así No puedo olvidar, hoy no quiero Báil a la llave, y no quiero dejarlo No, 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 no No, 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 no